Flor y Fauna, el primer largometraje de la Escuela de Cine, fue estrenado en el Parque Cultural de Valparaíso con la presencia del rector Aldo Valle, junto a académicos, estudiantes y público general. La película, producida mediante el Convenio de Desempeño para las Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, reúne cuatro relatos sobre el mega incendio de Valparaíso en 2014, dirigidos por estudiantes, exalumnos y profesores con estilos como animación, ficción y docu-ficción. Se produce una sinergia muy interesante porque nos podemos vincular con nuestros exalumnos que están siendo exitosos y los estudiantes también se potencian con eso, y los profesores por supuesto. La cinta está integrada por los cortometrajes Jominad de Carolina Lagos, Imprescindible de Lucía Pérez, Lo que perdimos con el fuego de Michael Toledo y Arder de Ignacio Ruiz, todos exalumnos de la Escuela de Cine de la Universidad de Valparaíso. Si tú pones todo este caldo de cultivo que son los alumnos, profesores, exalumnos, dentro de una olla, algo va a resultar y esperemos que se replique, esperemos que se replique porque esto genera escuelas, genera instancias colectivas y un poco esta cofradía de ir pasando la posta hacia adelante en lo profesional, en lo artístico. Según sus realizadores, el siguiente paso de Flor y Fauna es participar en festivales nacionales. La película debería tener una salida en festivales nacionales, creo que sería muy importante vincularla, y hay una serie también de redes de festivales, de escuelas, de cine, que también es importante que la vamos difundiendo y vinculando a ese tipo de redes. El largometraje será mostrado además en un ciclo itinerante por los cerros de Valparaíso.